Como les voy a decir lo que ustedes necesitan saber acerca de esta situación, cuidando, cuidando, cuidando ciertos detalles, porque obviamente no les quiero spoilear, no me conviene a mí obviamente, no les quiero spoilear lo que sigue, va. ¿Hubieras hecho una broma tipo cerraré los canales? No, porque ya está muy, digamos, muy fingido, entre comillas, ese tipo de bromas, porque enseguida van a saber que pues es coto, ¿no? Pero bueno, ya salió Madison, miren, les voy a platicar hasta ahorita, ya salió Madison del canal, no sé, primero tienen que ver el segundo video para que vean qué pedo, ¿cuándo sube ese video? Mañana, mañana, ¿qué día es hoy? Miércoles, mañana jueves, la gente ya les había dicho y lo he dicho un buen de veces, la gente que tiene su membresía ya vio el video, ya saben qué pedo, es por eso que luego ven un video y ustedes dicen, na chinga, pues se me acaba de llegar la notificación, ¿cómo es posible que haya gente que ya lo comentó desde hace 6, 7 días? Recuerden que hay gente que con su, con su membresía puede ver los videos desde mucho antes, entonces, obviamente, obviamente, esa gente ya vio también estos videos, ya vio, ya sabe qué pasó con Madison con Oso, va, por eso les digo, contraten su membresía, va, te da muchos beneficios, por 300 pesitos está toda madre, ¿no? Entonces, eh, hablas del video que subió hoy, sí, la idea era que íbamos a ir a grabar hacia Cuernavaca, me pasó un spot, una chica que me pasa seguido lugares, va, entonces yo dije, va, confío en ella, sé que es, este, una persona de confianza porque ya me ha pasado lugares y nunca he tenido problema, esto lo estoy volviendo a platicar para la gente que no vio ahorita porque le apareció comentarios, eh, o sea, de verdad, trato de dar la atención a todos ustedes, a todos, va, bueno, entonces, la, el chiste es de que pues íbamos a ir allá, eh, al momento de ir camino hacia allá, eh, nos perdimos porque ya es zona rural, ahí ya no agarra teléfono, eh, señal de internet, entonces, obviamente, el maps donde estaba siguiendo este oso, se perdió, entonces, ahí empezamos con el primer problema porque no recordábamos chido por donde era, entonces, pues nos fuimos, nos perdimos, va, entonces, cuando íbamos en el camino, y ya eran como la, una de la madrugada porque fuimos a grabar tarde, porque oso sale tarde de trabajar y pues hay que estarlo esperando porque él es el que tiene el carro, eh, pues simple, no, no nos queda otra y esperamos, eh, el problema de ello es de que obviamente, obviamente, eh, al momento de ir hacia allá, se ve en el video como empezamos a pasar por una zona como de campo y estaban las, estas como casitas, yo les voy a decir casitas, sé perfectamente que son de maíz y la chingada, pero yo les voy a decir casitas y se acabó, ahora, ustedes que no estuvieron ahí, déjenme decirles, el lugar está horrible, así, horrible, 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 es de lo, de las cosas más feas que me ha tocado ver, por varias situaciones, una, estás solo ahí, no se escucha nada, dos, es pueblo, entonces, ahí la gente hace justicia por su propia mano, ahí no es de que ahí le voy a marcar a una patrulla, no, ahí salen con un machete y adiós, o con un rifle y adiós, va, aparte, como es zona rural, puede haber hasta serpientes, puede haber arañas de esas que te pican y te mueres, pueden haber, miren, mil cositas, mil cositas, va, animales, digamos, hasta salvajes, borregos, también, nada ahí, vacas, no sé, un pinche toro loco, no sé, no, entonces, también tiene que tener uno cuidado con la linterna, siempre me han dicho que mis linternas no son potentes, se los puedo super asegurar que mis linternas son super potentes, el detalle es que la GoPro que yo utilizo, tiene sus pixeles muy chiquititos, entonces, hace que la luz no entre bien, ese es el detalle, yo creo que ya para evitar esta situación, voy a dejar de usar GoPro, a pesar de que estoy super enamorado de esa cámara por el efecto de bucle que mete, la voy a dejar de utilizar para evitar esos comentarios de que, es que Goner no se ve bien, bueno, no hay pedo, voy a buscar otra, déjeme buscar una bien, porque la neta, si es una lana, comprar una cámara, pues, padre, bonita, chida, y, pues, nomás para que, pues, nada, pues, no, ¿me regalas tu GoPro para hacer mi canal? Ay, el frijol, yo pensé que eras un, yo dije, me voy a bajar a grabar ahí, porque se veía muy llamativo, esto no se ve en el video, pero Madison dijo, sí, 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 sin pedos, y que no sé qué, después de que empezó a ver mal los campos, dice ella, yo no lo vi, Oso no lo vio, no por eso le estamos diciendo mentirosa a Madison, pero dice ella que vio una persona flotando, entonces, pues, sí, nos quedamos así como de, pues, qué pedo, ¿no? Entonces, este, yo le dije, pues, ¿sabes qué? Pues yo, la neta, la neta, de una vez te lo digo, y, pues, me vas a tener que esperar, y yo me bajé, ustedes lo vieron, me bajé solo y me valió, y es que no me puedo yo detener, entiéndame esto, no me puedo yo detener por otros miembros que no se quieren bajar a grabar, tengo yo forzosamente que grabar, porque se paga la gasolina, va, entonces, no me puedo dar dando el lujo de ya fuimos hasta allá, pero no lo grabo porque no quisieron, pues, no, ¿cómo creen? Pues, nada más tiraría dinero al aumento, si me entienden, entonces, pues, yo me bajé y todo, pero, pues, el pedo fue ese, ¿no? Que cuando yo me bajé, se escucha como este oso me dice, clarito, me lo dice, güey, si pasa algo, te pito, eso, clarito, 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 me lo dijo él, si pasa algo, te pito, pues, bueno, se suponía que eso iba a ser, y, pues, es cuando se escucha que pita, y ya cuando regreso, boom, no hay nadie, entonces, eso, la neta, sí me, sí me dio miedo, sí me dio bastante miedo, y eso es hasta donde se ve en el video, va, ahora, mañana que suba la segunda parte, ahora sí les voy a contar todo, 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 va, y mañana espero ya tener una respuesta para decirles qué va a pasar con Madison, hasta ahorita yo no he hablado nada con Madison, nada, 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 desde ese día, ya van cuatro días, si mañana en la noche que suba la segunda parte, ella no me ha respondido nada, voy a ir a su casa a buscarla, y voy, yo creo que lo voy a ir transmitiendo en TikTok, para que se sienta más comprometida a salir, va, porque, pues, obviamente mucha gente va a querer saber, y, pues, siempre yo soy el que tiene que andar dando la cara por los miembros, ellos luego nada más, ah, pues, me salgo y ya, ¿no? Pues, no, así no son las cosas, tienen, ellos cuando entran aquí, tienen un compromiso ya con la gente, y es algo que ellos quiero que entiendan, pero, bueno, sale, pues, vamos a pasarnos.